Muy buenas a todos, bienvenidos a EmprendonLibre. Hoy vamos a ver los mejores proyectos y giveaway, sí, cómo ganar criptomonedas de forma gratuita, participando, realizando simplemente acciones muy sencillas en redes sociales de unos proyectos que están al rojo vivo muy, muy interesantes. Estamos hablando de un giveaway ya de más de 260 mil dólares que están repartiendo a la comunidad, sí, porque las comunidades cripto realmente se recompensan, son de las comunidades más fieles, estamos acá por la libertad financiera, así que vamos por ello. En primer lugar está la preventa de Play Doge, sí, es el nuevo Play to Earn, jugar para ganar. Yo creo que este juego le va a ir excelentemente bien, realmente va a ser una maravilla para este 2024, 2025, esta nueva carrera alcista que recién estamos en los comienzos. Fíjate acá, está muy accesible el precio de preventa, sí, ya llevan recaudado un poco más de un millón y medio de dólares en esta preventa que es nueva, es de ahora. Tiene auditoría que la podés ver acá en su sitio web oficial como siempre te dejo el enlace en la descripción para que lo consigas, si te interesa, para que hagas como siempre tu propia investigación. Recordá que no es recomendación de inversión, hacé tu propia investigación y todos los enlaces oficiales siempre los encuentras en la descripción del video y en comentarios fijados. ¿Qué tiene de especial Play Doge? Bueno, que si bien tiene toda la temática, Memme Coin está desarrollando sus propios juegos, aplicaciones que van a salir en la Google Play, en la App Store para iOS también, es un jugar para ganar, o sea que es toda una temática medio arcade, media retro, que está buenísima, es como si fuera, ¿te acordás el Tamagotchi de los 90, el aparatito que jugábamos todos? Bueno, ese Tamagotchi, pero con cripto, en la blockchain, con recompensas, entonces este token tiene toda una utilidad, todo un sistema de incentivos, se puede ganar jugando en el juego, pero cuál es la gracia de participar en la preventa, que lo conseguís a un precio preferencial. Fíjate acá, muy económico, 5 milésimas realmente, 0,005, recordá que cada vez que va avanzando las etapas de preventa, sube el precio, o sea, cuanto antes es mejor, para el que le interese participar, va acá directamente a conectar wallet, elige la cantidad, está en la BNB chain, así que buenísimo, porque es muy económica, se puede conseguir con BNB, USDT o tarjetas de banco, para el que no tenga cripto, conecta y listo, sigue a la wallet. Fíjate, bueno, acá todo el sistema, como te decía recién, es el famoso Tamagotchi, que lo están desarrollando este juego, tiene todo el roadmap, o sea, esto recién está salido del horno, ya tiene la auditoría, está la preventa funcionando, estamos recién en la fase 1, muy inicial, muy temprano, así que bueno, en buena hora, recién ya para la fase 3, a lo largo del 2024, se va a listar en los exchange, eso como siempre, lo publican en sus redes sociales oficiales, en X, en Telegram, que así que recomiendo que lo sigas, para enterarte de todo por ahí. ¿Qué más podemos hacer con este token? Bueno, las tokenomics, fíjate acá, estamos hablando que va a tener un total de 9.4 mil millones de tokens, el 50% se pone en la preventa, así que buenísimo, ¿y para qué sirve participar de la preventa? Bueno, como siempre, uno, precio preferente, lo encontrás mucho más económico del precio que después se lista en los exchange, que sube para arriba, y dos, el tema del staking, que está buenísimo, si vamos acá a la opción staking, podés ver todo lo que podés hacer, bueno, en este caso conectás la wallet, y listo, sí, o sea, participás en la preventa, y te pones a ganar más tokens en staking, tiene un API dinámico, esto va cambiando, en estos minutos, es 210% el API anual, así que buenísimo, ponemos acá comprar y hacer stake, y bueno, ya está, estamos ganando tokens constantemente, y cuando esto se lista, pum, para arriba, puede hacer muchas X. Como siempre, te interesa este proyecto, querés saber más, acá directamente, registrate ahí con mi enlace, en la descripción de este video. Están regalando plata, sí, plata a toda la cripto comunidad, dinero, un giveaway exclusivo, de la mano de M2, el exchange, así que fíjate acá, realmente, estamos hablando más de 160 mil dólares, a repartir, también entradas, bueno, tenés de todo acá, sí, para lo que es la UFC en Vegas, apurate, sí, a participar, es muy sencillo, tenés que seguirlos en redes sociales, acá tenés dos opciones, si en TagsOn o en Sili, para, bueno, creas una cuenta ahí, es muy fácil, con email y demás, vas siguiendo las tareas, que son seguirlos en redes, todo eso, que es lo que está acá, por ejemplo, ves seguirlos en la comunidad de Telegram, en X, seguir al SEO, bueno, acá hacer un retweet y demás, o bueno, también en TagsOn lo mismo, sí, lo que te decía recién, el giveaway de 160 mil dólares para la comunidad, vas siguiendo estos pasos, le das acá clic en verificar y listo, de esa manera ya estás participando, así que bueno, es un montón realmente, como te digo, es giveaway, es dinero de criptomonedas gratis, para los usuarios, por participar, por premiar a la comunidad, no tenés cuenta en este Exchange M2, bueno, registrate con mi enlace, y de paso, te llevas también bonus, y podés ir sumando hasta 260 dólares, en bonus de bienvenida, con el enlace en la descripción de este video, así que en buena hora, por estas promos, como te digo, estos giveaways, que favorecen a toda la comunidad, y siempre viene bien un poco de dinero. Otro proyecto que le va a ir excelentemente bien, realmente, pum, para arriba, Tudemun y más allá, Bitcoin, este año, fíjate acá, un dato muy importante, gente, la actividad de las ballenas, se reactiva tras el impulso alcista, ¿qué está ocurriendo todavía? ¿hay un alciso? No, pero estamos viendo recién, el momento exacto, para apuntar cañones, ahí, rumbo al próximo Tudemun, es ahora el momento, muchas criptomonedas, se han recuperado, con respecto a Bitcoin, Bitcoin, ahora lo vamos a ver, ha estado acá, en un rango bueno, entre los, acá lo tenemos, 60 mil, 70 mil dólares, ya hace un par de meses, viene ahí, entre 60 y 70, 69, le ha costado mucho, superar los 73 mil dólares, esa es la gran resistencia, al techo que tenemos, en este sentido, las criptomonedas, por ejemplo, Ethereum, se recuperó muchísimo, respecto a Bitcoin, y bueno, las meme coins también, vienen con su propio, bull market propio, así que en este sentido, te lo resumo fácil, estamos exactamente, en el mismo momento, que en 2020, se está dando, una actividad, on chain, en Bitcoin, que es muy similar, a 2020, que fue, el último inicio, del mercado alcista, el mercado alcista, 2021, que todos recordamos, si sos nuevo, no importa, te suscribís acá, en Prenda Libre, y vas a aprender, muchísimo más, para este nuevo bull, 2024, 2025, lo importante, es que se está dando, toda esa actividad, qué quiere decir, las ballenas, los grandes billeteras, y los más pudientes, los que tienen todo el dinero, fíjate acá, estamos hablando de, 100 mil millones de dólares, en BTC, en los primeros, cinco meses del 2024, enero, mayo, o sea, un montonazo, están acaparando, grandes cantidades, tenemos a las nuevas ballenas, por ejemplo, BlackRock, que es el número uno, el ETF de Bitcoin, que más Bitcoin tiene, y bueno, realmente, esto viene, pum, para arriba, como te digo, es una cantidad ya cercana, de 11.8 millones de monedas, así que bueno, están acumulando, es el momento, como te digo, es como estar en 2020, o sea, es agarrarlo, Bitcoin, antes de que explote, parece que está muy elevado el precio, 69 mil, 70 mil dólares, recordá que se puede comprar fracciones, a Toshis y de Bitcoin, desde 10 dólares, puedes comprar en cualquier exchange, realmente no es un problema eso, lo que sí, estamos, como te digo, ya apuntando cañones, porque cuando esto explote, realmente puede representar muchas más X, así que como te digo, todos los análisis están ahí, hay que tener ojos ahí, ponerse un poquito las pilas, ver para creer, y bueno, como siempre, hacer tu propia investigación, estudiar un poco, no es muy difícil, acá en el canal, tenemos muchos tutoriales, de cómo comprar, qué hacer, las wallets, exchange, todo eso lo puedes encontrar en Emprendolibre, con respecto al precio de Bitcoin, que veíamos recién, bueno, ya sabemos que las ballenas están en fase de acumulación, todo 2024, o sea, si los grandes capitales están comprando a estos precios, superiores a 40 mil dólares, porque Bitcoin empezó el año en 40 acá aproximadamente, fíjate acá, ves lo que tengo acá, en 40, 39, 42, estaba ahí, sí, empezó el año en 42, 42 mil dólares, 40, cayó un poquito a 40, y después con la aprobación de los ETF, fíjate todo esto, ves, ahí se aprobaron 11 ETF en enero 2024, sube, sube, sube hasta marzo, siempre tiene un pico en marzo, esto es una historia cíclica, y bueno, ahora está ahí, está cerca realmente de testear esa resistencia, de a ver qué pasa, si vamos a los 80 mil, y 100 mil dólares la próxima parada, esos son los objetivos para Bitcoin, claramente eso va a ocurrir, no es un tema de si pasa, sino de cuándo va a pasar, cuándo, bueno, en los próximos meses de 2024, hay que seguir muy de cerca la actividad de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando empiece a haber un retroceso en las tasas de interés, o sea, empiecen a bajar, a hacer el recorte de tasas, es cuando realmente más y más capitales especulativos van a ingresar a esto, porque realmente saben que los rendimientos son de muchas equis, o sea, es el caballo más rápido, y realmente van a entrar ahí, pero bueno, hasta ahora están especulando con el tema de las tasas de interés en Estados Unidos, y toda esa contracción monetaria, que cuando eso se relaje, esas políticas, realmente vamos a ver un pum para arriba, más que interesante. ¿Qué más tenemos acá? Notcoin, Notcoin realmente también, es una meme coin viral de Telegram, Notcoin es, a ver, tengo todo un video que si querés, después vas ahí, vas a aprender de Notcoin, de Tonecoin, de Telegram, estas criptomonedas, que vienen realmente con un excelente 2024, ya lo habíamos anticipado en 2023, en el caso Notcoin, realmente está en máximos históricos, a poco menos de un par de semanas de su lanzamiento, esto es muy reciente, no va ni un mes, tres semanas, ya tiene un 106% arriba, en menos de un mes, como te digo, y bueno, viene ahí buscando nuevos máximos históricos, ¿qué interesa de esto? Bueno, ¿por qué la incluyo siempre? Hay que ir analizando, porque está el 100% del suministro ya a disposición de todo el mercado, quiere decir que no se van a generar, mirar más monedas, que realmente no se pueden crear más de la nada, o sea, ya está todo, igual tiene un montón de suministro, fíjate acá, estamos hablando de 102 mil millones, sí, es un montonazo, pero bueno, nada, ¿qué es lo que importa? Que está el 100% a disposición, o sea, que depende de la actividad de los holders, si la gente vende, bueno, baja el precio, si la gente holdea, y encima hay presión de compra, va a subir el precio, entonces hay todo también una utilidad detrás, bueno, todo este juego, esta comunidad, que realmente es algo interesante, yo creo que esto puede llegar, creo realmente, a cualquier valor, no imaginamos todavía, pero puede valer un centavo pronto, podría ser en los próximos meses, ni hablar de que llegue a uno, si esto llega a uno, ya se come al mismo Dogecoin, me parece, tiene un potencial enorme, está dentro del top, sí, esto había arrancado en el top 70, después bajó del top 100, ahora está en el top 52, o sea, ya está entrando en las primeras 50 criptomonedas, de mayor capitalización de mercado, creo que realmente viene creciendo muchísimo de posiciones, conforme aumenta la capitalización, más capitalización, como ya está todo el suministro distribuido, aumenta el precio realmente, así que lo veo, un proyecto muy interesante, que está como te digo, muy económico, se puede conseguir en los principales exchanges, y bueno, realmente hay que seguir a Notch, y me parece que es algo que le va a ir muy muy bien este 2024. Y por último, Ethereum, si no nos podemos olvidar de Ethereum, de ETH, ¿por qué? Porque se acaban de aprobar los ETF, algo muy importante, pero todavía no entró en trading, esto hay que aclararlo, va a entrar el trading de los ETF, de Ethereum Spot en Estados Unidos, fines de junio 2024, o sea, tenemos todavía un par de semanitas en estos precios de ganga, porque todavía no están comprando los grandes, o sea, qué fabuloso, fíjate esto del precio, a ver, surge, Ethereum venía así como muy muy abajo, si este 2024, después de las últimas actualizaciones, de lo que fue la fusión en 2022, venía muy golpeado para abajo, pero días antes de que se conozca el 23 de mayo la aprobación del ETF en Estados Unidos, empieza a subir, rompe los 3.000, rompe los 3.500, llega a 3.700, 3.800, y ahí se estaciona, está por ahí por un tiempo, en 3.700, 3.800, próxima parada, 4.000, 4.500 máximo histórico, 5.000 ya es tu demún y más allá, va a ser todo un camino nuevo, si no ha explorado hasta ahora, porque el máximo histórico de Ethereum, recordemos que fue en 2021, cercano a los 5.000 dólares acá, así que bueno, como te digo, estamos en excelentes momentos, porque todavía no entran los capitales, inversores institucionales, estos ETF a comprarlo, faltan un par de semanas para que eso se habilite el trading, y ahí vamos a ver quizás el mismo recorrido que hizo Bitcoin, Bitcoin pasó de 40.000 dólares a 73.000 en tres meses, por la compra institucional de Wall Street en Estados Unidos, así que cabría preguntarnos, ¿hasta cuánto va a llegar Ethereum cuando comience el trading de estos ETF? Que traen mucha demanda realmente, mucho capital, así que déjamelo saber en los comentarios qué pensás, vamos a los 5.000 dólares para Ethereum, vamos a los 10.000, yo creo que en ese rango podríamos estar tranquilamente. ¡Wow! Hemos visto de todo, como te digo, los proyectos, que creo que le va a ir muy bien, que hay que seguir de cerca ahora, porque ahora es el momento, giveaway también para que te beneficies siempre acá en la comunidad de Empreendolibre, estés siempre sacando ahí dinero extra, que viene muy bien participando, probando distintos proyectos, distintos exchange plataformas, estamos en el mejor momento para hacerlo, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí, déjame saber en los comentarios de dónde me estás viendo hoy, así te mando un fuerte abrazo digital, un gran like, y hasta la próxima.